Hola a todos personas de youtube soy tiders patrocinadores y estamos grabando un gameplay aquí de el de trono evolución si es trono evolución nada no siento por eso de hecho de hecho ahí no se ve nada más que quería verla ahora porque luego mi teléfono ahorita no tiene fila y entonces está cargando entonces vamos a bajar el primer volumen acá porque estamos muy fuerte y ahí está ok estamos utilizando las configuraciones que de hecho te dan porque estoy tratando de ver y no tiene la máxima resolución es 1600,900 entonces lo que son de 180 por 120 por que aquí lo dejo de por si este no se ve tan mal aunque si en la pantalla en mi monitor que es de 1800 px se ve medio medio pixelado pero bueno no pasa nada entonces vamos a poner los controles mando que la acabo de configurar ahorita ya mi computadora estoy chiando porque no le he puesto integrados izquierda derecha acelerador 1 ya le estoy es que no le he puesto pasos en mi camioneta a mi computadora ah me faltó uno ataque de luz, ataque potente, disparar, ataque potente ok entonces supongo que supongo que van que nos van a decir los controles los de combos también supongo que nos van a decir durante la partida partida ejecutar normal ok perfecto entonces vamos al esta es la red programa ok mensaje bueno eso ya lo veo viendo desde que inició el juego pero bueno vamonos al modo historia a la una, a la dos, a las tres normal normal ok hasta que sea apenas visible apenas visible o muy visible ahí esta apenas visible vamos a poner, va a cambiar mi monitor un rps creo que esta bien ok perfecto este me dejó por aquí por aquí ok empieza la partida esta recibiendo demasiado ya estamos al nivel de dificultad en el de maniode de causa ok después la de si veo que esta muy dificil uy bajonzote Kevin Flynn ehm diario de desarrollo de la cuadricula eeeem justo ahí tras la pantalla las cosas se caldean el sistema evoluciona donde van los juegos ya los programas son como personas por algo es trono evolution no? pero ese no es el asunto son los iso hombre algoritmos isomórficos hace siete años que descubrí la cuadricula y cinco desde que los encontré y sigo sin a sonar los iso acaban de aparecer yo no los escribí ni nadie tienen sus propias funciones sus ideas es el libre albedrillo chaval intenta programarlo y ya hablas porque esta porque esta en español español los programas básicos los que yo escribí y los iso bueno algunos se llevan bien y otros no no ok incluso mi administrador de sistema clu parece diferente a ellos jade uno de los líderes de los iso falleció en la cuadricula de juego es de locos y ahí actúa mi nuevo programa de seguridad de supervisor de sistema lo escribí para controlarlo todo y que no sea tarde para ayudar ni para conseguir que lo que hace que lo que hace el el en este programa es este que lo corrompe según lo que había visto en la película creo que de hecho me falta jugar con el ultimo de preocupación su sincronización es sospechosa que anda con la malosita hoy es un día histórico para nuestro sistema radiant líder de los iso se está instalando como administrador del sistema juntos ella y clu forjarán el futuro de nuestro sistema yo y yo hemos afectado la seguridad en todo el sistema la inesperada muerte de otro líder iso y este extraño ataque nos tiene en alerta máxima informaré a fin sobre nuestra pequeña reyelta en álcool de ayuda de especialistas para activar ok sigue la marca azul cual marca azul ah esa como corro el sistema te necesita como corría tú ok perfecto porque soy de correr a solo los demás blancos si caís demasiado lejos podrás el equilibrio y desintegrar ok perfecto vamos me llamo quora quora conoces a radia líder de los iso la administradora del sistema no se puede pasar sin autorización me está esperando pero clu no desde el accidente hay mas seguridad no se puede pasar sin la autorización bien conseguiré la autorización parece decidida a meterse en un lío ok ok que tengo que hacer ok perfecto mantiene RT ok rach vamos uff esta medio raro eh esta medio raro eh esta medio raro los controles ok vamos a continuar vamos a continuar un pinzante estintado ok si caigo uy si caigo uy si caigo para saltar y agarrarte una salienta ok creo que la puedo descubrir hace rato no un pinzante en la dirección apuesta a la pared y presiona para saltar la pared ok un pinzante un pinzante ok ok eso no es eso como que a eso si no lo entendí a eso si no lo entendí a eso si no lo entendí a dirección apuesta no no falle otra vez esta medio raro no estoy acostumbrado no siento seguramente este tipo de modo de juego no ok perfecto creo que creo que ya se mas o menos como perfecto ahí esta estas antes doble como pase i bay así ok se treating y nunca si y carlos se quince y voy pasando vamos para el otro lado maldito perfecto ok ahora por donde? ah por acá objetivo completado seguir a Cora voy a la ceremonia del ceremonio ok perfecto, listo ok está medio loco esto están abiertos en L3 perfecto como que hay mucho lagazo en esto está medio raro eso de como lanza el disco este maldito es Samflip? no creo que sea Samflip de hecho no creo que sea Samflip es Samflip vale, perfecto mira lo que encontré ok, perfecto para que vean que apenas acabo de instalar el juego hace rato pensé que no se iba a terminar de descargarlo y de hecho perfecto ok, perfecto ahora le tengo que dar ok, listo, se caí ok, perfecto ok, perfecto 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 está, está medio difícil no de hecho ni está tanto ya me, medio graté que es eso un virus me peipusa para no sé qué básico cuanto está ok, perfecto ok, no sé si es que es el cara a varios de estos ok vamos a ver si le atino primero ok me gustó esa cinemática vamos por acá ok, perfecto puedes utilizar objetos del mundo por ejemplo bancos para empezar ok, perfecto ok, perfecto no de hecho no es lo peor del caso uy ya me bajaron vida perfecto llega la ceremonia de instalación ok un archivo desinfectado se supone la perfección ok por por es ahí de hecho que nació por en la película estaba muy muy bonita vamos por acá es lo que nos ha traído hasta aquí no sé nuestro usuario Kevin Flynn dice que el camino hacia la perfección pasa por los ISO y si él dice que compartir la administración del sistema con un líder de los ISO es el siguiente paso yo doy un paso hacia el futuro os presento a todos a la nueva coadministradora ISO rápido ok saludos programas aunque es para mi un honor aceptar este puesto en esta ocasión histórica ¿por qué yo salgo con gran pesar? pues este honor lo iba a compartir con Halen de no haber sido por su final desearía de todo corazón que él hubiera podido presenciar este gran momento creo que todos perdón ok grandes palabras de un líder ¿qué onda con eso? ¿qué onda? ¿qué? no, no estoy no, estoy infectado saludos sí, un archivo infectado ah, entonces es lo que pasó supongo que esto explica la película supongo ha llegado tu hora asúmelo rompe el suelo no, 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 no es no es este es es ¿cómo se llamaba? es Clu el otro es este Kevin Flynn perfecto perfecto hay que enfrentarnos ahora a este enero abracias la tuya la tuya punto de control punto de control descansado ok perfecto para hacer el primer ataque ¿qué onda con eso? ¿qué onda con eso? ¿qué onda con eso? perfecto perfecto para bloquear a ver ¿y se puede a contraatacar? no, no se puede no me puedo uh, uh casi me caigo creo que no se puede caer ahorita que nos están enseñando los combos creo ah, déjenme en paz déjenme en paz ok perfecto perfecto punto de control descansado de control pues parece que sí ya deja de estar en el samba ok saludos ah, no rompió el disco creo que habrías preferido la muerte a esto ¿qué fue eso? ¿por qué me se supone que si rompes el disco se mueve el instrumento ah, no el disco sí sí puede seguir ya me acuerdo ah, un nuevo supervisor de sistema justo a tiempo creo que te debo una un ataque viral no es posible esto podría darnos alguna respuesta ¡Club! ¿qué ha pasado? un virus hay muchos infectados como ISO y básicos imposible es un sistema cerrado no se accede a él sin mí no fue así ya estaba aquí evolucionó desde el interior al parecer el virus Abraxas fue antes un ISO no, no no puede ser no, un ISO no haría algo así ¿cómo podemos saberlo? por definición son impredecibles no siguen pautas no tienen ninguna función son imperfectos ok y es cuando decide es culpa mía debería haberlo visto venir es cuando decide su imprevisibilidad ha evolucionado hasta convertirse en un peligro potencial para todo el sistema los ISO no son imperfectos son de la cuadrícula igual que tú siento muchísimo lo de imperfectos quería decir aberraciones aberraciones los programas con autonomía no son aberraciones Clu son un milagro Clu es el otro es culpa mía que no lo entiendas yo te programé tus limitaciones son obra mía ese golpe no iba dirigido a ti ¿sabes? iba para mí pero centrémonos en lo importante la prioridad debe ser la erradicación del virus Lina abandona la cuadrícula corres un riesgo quedándote aquí mientras resolvemos esto bien bien pero no me quedaré al margen tron encárgate desde aquí y veré qué puedo hacer desde el exterior te acompañaré al portal cuando lleve a Frin a la salida volveré para ayudarte mientras necesito que localices ese virus y lo mantengas vigilado ok perfecto tengo que buscar el virus y este men va va a aprovecharse de que Clint va a salir de la cuadrícula supongo ok ok ¿qué es eso? no me voy a ver si se puede ganar memoria adicional ok la memoria que hace puedes usar estos puntos de memoria para actualizar tu personaje en cualquier ocasión de virus ok no sea ah canica justo pesado tiene un rango no sé si es para más lenta ok ok cerrar vamos a guardar direcciones de sistema ah caray que se gastan los puntos de memoria ok 107 no vuelve de disco modo de lo pesado ok perfecto para la red de juego no los objetos se ponen los ok ok ¿qué tengo que hacer? a ver pantalla no eso no es para que me meto aquí en primer lugar ok no lo es no lo es no es que me meto aquí que me meto aquí no lo es así no lo es no lo es se hace un mínimo que se ciutero no lo es Vamos a empezar el shuttle, ok, perfecto Quiero ver mi mamito navegador Acabé que me has infectado, ok, perfecto Uy, a ver si es daño Me caí, perfecto, autorizar el sistema desintegrado, recopilar los programas Ok Ah, mira Ok Ah, es eso Me caí otra vez Bueno, animal Ok, quítate, quítate Vamos Nooo, me caigo Ay, 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 ay Ok, perfecto, vamos para acá No, no quiero... Perfecto, vamos No hay que ir en dirección, ok De repente si llego, hasta que si llegue, perfecto, vámonos Tengo que llenar movimientos Ah, perfecto, ah, ya veo Abre, manita Ah, perfecto, vale Ok, perfecto, perfecto... Ok Que no abre No, no abre ¿Por qué? A ver, ¿por qué no abre? Ah, es por acá Incosiciones erróneas del mundo, ¿Provocan daños? Sí, 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 ok Esto ya me lo tengo entendido desde hace rato Disculpación de suministro murciado Bien, en un mundo virtual también tiene solicitaciones de enemigos Lo cual es de 150 por todo el mundo Puede recargar su salud usando los CP A ver... Ok Vamos por acá Teniendo enemigos Lo recuerdo de efectivo Protección virica Unidad de destaque Disco portador Unidad de destaque En el primer nombre de suscronteros No hay enemigos Por acá No hay enemigos En el primer No hay enemigos Aquí hay enemigos Con el primer No hay enemigos Ah ¿Qué onda con eso? Perfecto, vamos por acá Y pequeños empiezos de carga Al ser de reparo Y sigue Ok, vamos por acá Ok, llego Perfecto Perfecto Ok, a ver si funciona Vamos a ver si funciona Uff, no, no sube No sube, no sube, no sube, no sube, no funciona Ok, sigamos de la otra forma Perfecto Es que les digo que se me hace algo difícil todavía Ok, listo Perfecto No sube, no sube, no sube, no sube, no solo por acá Perfecto Perfecto Ah, por acá Ok, listo Vamos a grabar estos Perfecto, ¿qué es eso? Ah, cristal de... Corre la pared para correr por ella No seas... No Me equivoqué de dirección No se puede Perfecto, vamos Ah, muérete Muérete No se muere Perfecto Yo tengo la energía Gafa, ahora Listo Perfecto ¿Dónde hay módulos de energía? Aparece en el color de la actividad en la que estás Inmite las limitadas y se restablecen con el tiempo Se han dañado o se desactivado Localízalas y activa un nuevo energía cercano a un camada para cambiarlas Pero primero vamos a recuperarnos de energía Vamos por acá MST están dañados y se quedan dolidos Ok, eso es lo que estoy haciendo en la cena Así que... Vamos por aquí y... Ya no, no, no nos tiramos Pues, ya no nos tiramos Vamos por acá Vamos por allá Vamos Y ya no nos tiramos Me estoy dañando yo solo ¿No se murió? Ok, pero primero a retrasar la energía ¿Cómo me subo ahí? Es lo que no entiendo Ok, subele ¿Dónde está el malito nodo de energía? ¿Dónde está el nodo de energía? Uff, que alguien me diga que ya llevo competiendo con un cuarenta mil enemigos y no encuentro el malito nuevo ¿Qué es lo que me subo ahí? ¿Qué es lo que me subo ahí? Vamos a ver si lo logro esta vez Ah, ya, 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 ya Activando Perfecto No manches, está todo infectado Ok, no les atino, es lo peor del caso Que soy pique y pique no los atino Vamos, muérete ya Perfecto Ahora, ¿por dónde es? Ah, aquí Ok, vamos por acá Cogemos todos esos módulos de energía Bueno, todos esos de energía Ahora hay que cambiar este Vamos Acabar con los infectados Perfecto Continúa Los ataques Sepárales y spawn Ok, perfecto Le damos para acá Selecciones de sistema Ok Instalación de la versión 4 y de discos pesados Ok Número libre 4 MB No tengo 4 MB ¿De fuego? Ah, para barriar su niña No, esto no va con tu No, no 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 Vamos Dale Perfecto Ahora por donde Resgenera de energía Ah, por acá Perfecto Vamos por acá Vamos por acá Ahora sigamos por acá Perfecto Vamos por acá Dale, dale, dale No Aquí me Me dio una Una trancita Pero bueno Por acá Si vamos por acá Que de hecho todavía Que de hecho Tirafe Tirafe Creo que 14 de septiembre 14 de septiembre Este Es algo bueno Que hay un nuevo Es unido Es lo peor del caso Hace un resto de daño ¿Eh? Perfecto Ya que la debilidad De estos manditos Es el disco pesado Vale A ver Contra-ataque A ver Contra-ataque A ver Contra-ataque Para donde está Para recuperar Ahí está Vamos Y por acá Vamos Y por acá El que hay de fin Es que tengo que crear el sistema perfecto A ver si es la escena de Tron Aparece Que se enfrenta Ah Y que también Voltea Tron creo ¿No? Porque Lo que no entiendo es ¿Por qué cambiarme a color rojo? Flame Vamos Por orden de club Detente Ok No tocó de defensivo Ningún otro Perfecto Uy Quee Ok Ok Perfecto Perfecto Ok Ok Estoy bien mal Ah Es malditos de esos Vamos Ok 3 de aciertos, 4, 5 y 10, 7, 8 El gran enemigo, hay un colegio primero, sentinela al explotador, protocolo de fijo de actividad, me da el ataque a explotar Bueno, todo el tiempo para explotar A ver, ¿dónde me estás? Tengo que dar Creo que ese también se regenera Listo, punto de control descansado Otro de estos Si no podía con uno, no menos con el otro No tengo suficiente energía para... Vamos, córrele, 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 Reginarte Ok Ok Vamos Perfecto ¿Quién más viene? ¿Quién más? Puff A refinar vida ¿Dónde está? Perfecto ¿Qué más viene esa energía según esto? Ok ¿Qué rayos? Ahí vienen las naves estas Las que raptan personas para el torneo De hecho creo que ya me excedí de tiempo Creo que ya me excedí de tiempo No tengo más duro de energía Ok, córrele hacia la energía Ok, le doy, le doy, le doy No, eso me dio una paliza Ok, le doy, tengo que hacer eso y ya Vamos a hacer esto y escapar de aquí supongo Uh, uh, dale 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 Dale, dale Uy, no le, no le, son dos Aquí le doy Ok, vamos para acá Uh Deja de gastar eso a los arugues Perfecto Listo, que falta, que más falta Parece que nada Ok, le doy un vistazo ahí ¿Qué es eso? Un disco magnético, ok RT Ok, perfecto Estoy aquí Entre el miedo, sentinela versión 2 No, estoy aquí Deja de ser No se no No se no Sí No se no No, sí No 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale No quiero hacer el tema Vamos, tengo que recuperar vida Y le fallo, es lo que es el caso Perfecto, hay más y no hay más ¿Qué me dio? Estoy cumpliendo el programa ¿Por qué siempre aparece eso? Es lo que yo no entiendo Ah, ya Ya, todo lo hice Ah, dole nada de ataque Disco, te sabe Ok, ¿cuál era aquel combo? Es que no me acuerdo todavía Ya, los combos bien Un momento bloqueo Puñetazo disco Ya, engancho con disco Mantén B Barrito con disco BBB Golpe aéreo BBX Un momento aéreo BBX Cargo bloqueo Punta aérea No, también te llamas AXX El, 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 ok A ver, vamos a ver si me cae A ver, vamos a ver si me cae Ok, bloqueo Vámonos No, 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 no Perfecto. Vamos. Uff. Vámonos. Uff. Ah, no alcanzé. No alcanzé. Uff. Vámonos. Sí, eso sí, me ha entretenido un montón de juegos. De hecho, de repente ya siento que estoy jugando solo. O sea, solo no en el sentido de que regularmente juego solo, sino en el sentido de que siento que me olvido del gameplay. Así que, hay que aniquilar eso. Ok. Quítate. Quítate tú. Vámonos. Córrele, córrele, córrele. Vamos. Ok. Ahorita ya lo paso. Y se me está echando mucho daño. No. O sea, voy a dejarlo normal. Tengo que acostumbrarme a... Córrele. Chorrele. Perfecto, listo. Ya, a mí no me han bajado tanto la vida. Ah, sí me dan. El problema es que sí me dan. Ya, ya tengo que pasar a mi nivel. Vamos. No, eso no es. No, eso no es. No, eso no es. No, eso no es. Perfecto. Ahora vamos a recuperarnos un instantito la vida. Y... Porque si no, otra vez la voy a cagar. No, otra. No, otra. No. Vamos a jugar un poquito con esto. Perfecto. Listo. Entonces, desbloqueo el botón aquel. Ok. Ahí está el gancho. No, no. Selecciona el gancho mal médico. Se selecciona el gancho mal médico. Lo primero. Lo primero. ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¡Demonio, subo! No encuentro un punto por dónde subir. A ver, dejámoslo por aquí. Por ahí me creo que subo. Ah, miren, por ahí está. Ah, sí. Entonces, ah, ya encontré por dónde. Sí, ya sé. Perfecto. Ok. Ok. Ahí sí, supongo que sí hay que tener algo de presión, ¿no? Para aprender. Ah, no, intentando para bajarme. Comenzar. Ok, ya me desvolví una desintegración. Ay, vuelvo a empezar desde acá Bueno, creo que hasta aquí dejé ir en play Ya que Esta Ya que esta Ya que está medio Complicada aquí Aparte, ya estoy algo cansado Vengo de clase, estoy algo cansado Y ya llevo como una hora grabando Uff Entonces, espero que les haya gustado Si les gustó me pueden Ayudar esta Me pueden apoyar Me pueden siguiendo apoyando, dando like, comentando, compartiendo Y suscribiéndose mi canal Ya este, mientras me mata A ver Vamos a intentarle una vez más Ok Vamos a intentarle una vez más Y bueno, y hasta aquí lo dejaría La voy a dejar que Me quema otra vez Y Ahora sí Nos vemos en el próximo cantito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.